Hola, me llamo Alejandra y yo trabajo en la clínica de la misión en Yakima. Nada más porque usted no va a morir a causa del COVID-19, no significa que no pueda afectar a su familia o los demás. Ahorita no es el momento de ser caprichoso. Necesitamos estar unidos como familia de latinos. Esta semana, un joven de 30 años murió a causa del COVID-19. Por favor, necesitamos seguir la orden del gobernador Jay Inslee y quedarnos en casa. Entendemos que su trabajo es importante, pero nuestra salud es aún más importante. Gracias. 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 Gracias.